Angel Méndez, tienes algo de última hora. Así es, Carlos, hace apenas algunos minutos esta zona de inestabilidad ya se nos convirtió en la tormenta tropical. Karen, el fenómeno se localiza a 45 kilómetros al nornoreste de Cancún, en Quintana Roo, y estamos esperando, bueno, pues que continúe cruzando, no tanto impactándose, sino más bien cruzando por el norte de la península de Yucatán. Los estados que van a sentir más los efectos por este fenómeno son Campeche, Yucatán, Quintana Roo, sobre todo Yucatán y Quintana Roo, con fuertes vientos, lluvia y oleaje. Es la tormenta tropical, Karen, el décimo primer fenómeno de esta temporada de huracanes en el Atlántico. Para nuestro país, muy pendientes, aunque su trayectoria lo estará llevando hacia la Unión Americana, ya dejando de afectar al país, pero por lo menos hoy y mañana sí se van a sentir esos efectos de Karen Carlos a 45 kilómetros al nornoreste de Cancún, en Quintana Roo, con vientos de más de 65 kilómetros por hora. A las ocho y media les voy a tener el panorama más completo. Vamos contigo.